75 años con nuestra historia, 75 años con nuestro turismo, 75 años con nuestra agricultura, 75 años con nuestro cine, 75 años con nuestra forma de vivir, 75 años con nuestra juventud, la voz de Almería, 75 años con nuestra gente. Más allá de lo estrictamente informativo, la voz de Almería se ha convertido en un espacio común sentimental de los almerienses. Espejo de la realidad cotidiana ha aprovechado las últimas tecnologías para consolidar el periódico como un lugar de intercambio de ideas y vehículo de expresión de los ciudadanos. Ahora, al cumplir 75 años, miramos orgullosos un pasado que nos impulsa con fuerza hacia un futuro lleno de promesas. Durante estos 75 años, la voz de Almería ha sido una de las que se ha convertido en un espacio común. Ha sido el espejo en el que los almerienses hemos mirado y nos hemos mirado para encontrarnos, para reencontrarnos cada mañana en lo que yo definiría como un paño de la Verónica, que nos ha mostrado tal y como somos. Un periódico tiene que motivar la sentimentalidad, la emoción de la gente y eso es lo que la voz de Almería siempre ha pretendido. Esa ha sido su seña de identidad. Íbamos con la historia, reflejábamos la historia, una historia que asumimos desde el principio, porque somos consecuencia de los que nos han antecedido, de todos, sin excepciones. Y nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia, porque nuestra historia, la historia de la voz de Almería, es la historia de la crónica sentimental, emocional, personal y política y social de miles y miles de almerienses que han hecho esta provincia tal y como es. La voz de Almería Almería fue una de las primeras cabeceras de España en comprender la importancia que tendría el concepto multimedia en la información del futuro. Por ello, desarrolló una redacción integrada para elaborar contenidos adaptados a los diferentes formatos y soportes. Y siguiendo esa estela, la voz de Almería no ha dejado de incorporar los últimos avances tecnológicos. Herramientas para que sus profesionales sigan ofreciendo contenidos de calidad con una presentación acorde a la demanda actual. El equipo que actualmente hace la voz de Almería está formado por un conjunto de profesionales que aúna prácticamente al 50% a personas con una dilatada y contrastada experiencia profesional. Con otras personas más jóvenes que aportan esa necesaria frescura y esa otra mirada sobre la realidad. Una mirada que ha cambiado en los últimos tiempos la forma de ver y de hacer periodismo por la irrupción irresistible de Internet, de las nuevas tecnologías y también de las redes sociales. Y que plantea otras demandas, otro público, otras formas de acercarse a la realidad. Este equipo ha entendido desde muy pronto cuáles son o cuáles creemos que son esas otras demandas del público. Y por eso la edición digital de la voz de Almería también es hoy una apuesta decidida de esta casa, a la que los profesionales se han incorporado con decisión y también con entusiasmo. Y por eso la edición digital de la voz de Almería Aunque ya son muchos años liderando la información en nuestra provincia, el equipo de la voz de Almería sigue afrontando cada día como un reto. Una oportunidad única de volver a responder a las expectativas de quien abre diariamente nuestro periódico. Y cualquiera que sea el soporte sobre el que discurra la información, queremos seguir interpretando junto a los ciudadanos almerienses la actualidad de un mundo vertiginoso. Como hasta ahora, queremos seguir siendo compañeros inseparables de un viaje apasionante hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!